Hemos resucitado a vuestras pregarias. Ahora estaremos aquí en esta vida que será una vida que espero que dure para siempre. ¡Más mal! Vuelvo al mismo sueño donde todo es tan real, donde el viento grita hoy tu nombre. Vuelvo al mismo sueño donde todo es tan real, donde el viento grita hoy tu nombre. Los recuerdos no me dejan desagradar. Soy el rey de la ciudad perdida. Soy el rey donde tú me encontraste. Vuelvo al mismo sueño donde todo es tan real, donde el viento grita hoy tu nombre. Celgola y cuando el fuego ni enero la verdad. Soy el rey de la ciudad perdida. Soy el rey donde tú caminabricas y hijas. Cierras en el fin, la juventud es en la habitación, es de su libertad incomprensible, el único en mi historia, la única razón. Cierras en el fin, la juventud es en la habitación, Cierras en el fin, la juventud es en la habitación, Soy el rey Soy el rey Soy el rey Soy el rey